Hoy en día la Facultad es un referente institucional a nivel nacional, regional e internacional, tanto en el estudio sistemático de las ciencias sociales en el país, como en la tradición del pensamiento crítico en diferentes latitudes. Esta Facultad fue también refugio, origen del pensamiento crítico latinoamericano a través del Centro de Estudios Latinoamericanos, en donde convirtieron las voces y pensamiento de grandes figuras políticas e intelectuales exiliadas, perseguidas por las dictaduras totalitarias de distintos países. Ciencias Políticas es y ha sido una casa de ideas, del pensamiento crítico, de la inspiración liberal, del marxismo y de muchas corrientes de pensamiento que conforman todo un mapa en la producción académica de las ciencias sociales. Son muchos los recuerdos y alegrías que evoco al pensar en mi querida escuela que durante mi gestión como director transitó de escuela nacional a facultad y que forman parte de mi existencia. Sino que de esta casa han venido importantes iniciativas institucionales. Mencionaré solo tres. Uno, el programa Voto Informado, que fue una iniciativa de la facultad, después secundada por el INE y otras instancias universitarias, y que busca promover la cultura democrática, brindando información sobre opiniones y las posturas de candidatos y candidatas. Otro, el monitoreo y análisis de los contenidos de las campañas y pre-campañas, que el INE ha confiado en nuestra facultad, y la más reciente, la Cátedra Extraordinaria Francisco Madero, promueve el debate de calidad sobre los temas de la democracia y los derechos humanos. No hay duda. Es una facultad viva, plenamente viva, con muchos retos y problemas, pero con más capacidades y potencialidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!